El 3 de enero y el 2 de marzo de septiembre se abre la sesión, punto número 1, actas de las sesiones anteriores, del 3 de enero 2020 y del 2 de marzo de septiembre. Vale, acaba de tener en cuenta la Junta de Contabuces con la sesión de septiembre y se propone en pleno la aprobación de ambas actas con unanimidad. El punto número 2 es dar cuenta de la resurrección de la cantidad del 19 de enero de 2015 al 15 de mayo de 2020, que va de las 179 a las 172. Allá tienes una silla. Creo que es la última. Bien, tal como ha explicado el señor alcalde, la de 19 de enero hasta 20 de mayo. 20 de mayo, sí. Se ha repartido, os lo anotaron por email, me parece. Se ha repartido también aquellas que se solicitaron. Y bueno, ¿alguna interrección? Sí. María, María, María. María, vamos, vamos. Gracias. 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 Vale. No hay una pregunta de... ¿Qué es más? No hay una pregunta de... Bueno. Pasamos al punto número 3, que es la utilización de créditos 6, 2020. ¿Qué es más? ¿Ya hace el tiempo? Eh, José Luis explica la presentación y ya... Todo es que ya está pleno se ha resolvido en la Comisión de Hacienda del día tres de junio, ya que existieron dos componentes, entonces voy a limitar a no decir a la fecha, claro, ya le he dicho sino a decir la postura de cada un grupo político en cada asunto. En este caso, el inspector es el presidente doña Natalia Rosselló y se incorporó probablemente por el Partido Socialista y que no quede compromiso. Partido Popular y Ciudadanos, que la han realizado. ¿Y el sistema de actitud o...? Sí, ahorita es el hijo, pero vamos, que nos quede nada. Yo simplemente a realizar una modificación de crédito para poder atender al asco de movilidad exclusiva del parte de la Comisión. En total, la Comisión de Ciudadanos también tiene para poder hacer efectivo y efectivo de pago en un diario. Bueno, lo voy a decir. Gracias. ¿De nada más? ¿Puedo pasar un poco? ¿Para regular? ¿Con por aquí? Gracias. ¿Qué es lo que tenemos en formalidad? ¿Es un poco de trabajo? ¿Ahora, nosotros nos pasamos a votar? ¿Puntanidad? ¿Ya? 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 Y ahora pasamos al punto número 4, que es el movimiento, es la Comisión de Crisos 1-2-1. ¿José Luis? Sí, exactamente. Nosotros borramos la comisión. ¿Y el dictamen cuál sigue? Partido Socialista, Compromís y Izquierda Brida, Poblado. Partido Popular, Ciudadanos, etc. Partido Socialista, Compromís y Izquierda Brida, Poblado, 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 P La izquierda y la Partido Popular de Ciudadanos, quedan enterados. Vale, que es el único procedimiento que le han de ver que para tener a los gastos de la gestión de una milla estructuradora y gastos privados de la electricidad, el mantenimiento de la electricidad, que es supuesto que no hay reconocimientos de la publicidad de crédito porque se pasa del gasto corriente de las propias concejalías a inversión para poder atender esos gastos. La izquierda y la Partido Popular. Pasamos a votar. ¿Puedo ser el favor? Lo primero enviado. Pasamos al punto número 6, comunicación de créditos 9 de los unidos. Comisión de Hacienda de la Cienciofesa. Asuntos número 3. Explica la experiencia de la gente a la victoria. Para todo el socialista, como por mí, y que es el medio que son informables, Partido Popular y Ciudadanos, quedan enterados. Lo mismo que antes, pero en este caso es para tener a los gastos de los gastos de los dos sensores, para el valor de la línea. Es una comunicación de créditos para reducir el gasto. Lo primero que es el que se hace a los gastos de la Cienciofesa. Ciudadanos... Ciudadanos, se está visitando. Ciudadanos. Me dijo un poco, tan que sí, lo que pasa es que necesitamos un poco más de que sean todas las personas, para que se quieran. y para y 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 sí 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 No, no vamos a contar que sí, pero hay que tener en cuenta de que el papel de esta actividad es una actividad de 8 años, está acabado, ¿eh?, 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 ¿eh? La Comisión de Hacienda, asunto número 7, explica la experiencia de la señora directora, partidos de la Comisión de Hacienda y la Comisión de Hacienda, partidos de la Comisión de Hacienda y la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda y 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 la Comisión de Hacienda Gracias por la opinión, ya que estáis atentos a estar tan rápido de momento. Modificación de las bases de atención de presupuestos que me habéis hecho la malla antes. Modificación de las bases de atención de presupuestos. Fusurismo y creditoral. Yo digo la sumisión y la corrección. Gracias. No obstante, las elecciones podrán tener carácter pregrabado. Previa solicitud de la entidad por la parte que se destina al pago de nóminas en astros frijos tales como luz, agua y limparadas, necesarias para la continuidad del ejercicio de la actividad. El reconocimiento del carácter preempatable se reconocerá mediante resolución de alcaldía previa para la nación motivada de la diversidad. Eso es lo que se convierte en la corrección 321. ¿Vale? Seis el último. No, está bien. Aparte de esto, ha sido una compañía salida. Sí, sí, sí. Que se refiere a los traccionamientos de solicitud de traccionamiento, abracionamiento de deuda. Hasta ahora exigía una cartera mínima para traccionar o abrazar, que eran 200 euros. Y la administración es que quita este límite para aliviar la presión fiscal por el tema de la crisis de la nación. ¿Y eso es la idea? ¿No? No, era muy difícil porque hay dos elementos que se habían citado uno de los frutos. Somos para aprender, por las necesidades que hay en las distintas entidades. Además, el paciente ha complicado que no se está ahí, pues tenemos que seguir la actividad por la situación de esto que es que recibe el ayuntamiento. Entonces, no se me incremento ni nada simplemente que con una valoración justificada de la necesidad para cubrir faturas, etcétera, de peso a comida diaria, pues podrá contar por adelantado que las soluciones sean preparables para amarrar esos vasos. Y lo otro es que a veces se podía fraccionar por al menos 200 euros o abrazar, y a la escarazabilidad de que no haya un mínimo fraccionable o avanzable. En los impuestos, en los tributos, 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 en los tributos. Sí, me parece bien que se fraccionen, ya que no hay tiempo difíciles, sino en los tributos, y todo lo que sea y la licidad del pueblo, que sea mínimamente, pues es bueno. Y por la parte de la Asociación de Monitores, pues también estamos a favor, porque normalmente eso va dedicado a gente joven, que necesita dinero también, y tenemos que activar un poco por el tema de la economía, pues con un gran más fluida, la liquidez, creo que será mejor para todos. Gracias. Votemos a favor. ¿Para qué no podrá? Nosotros también podrá. ¿Con propensión? Estaba estudiando a la vuelta, porque está en la vuelta, pero me trajo que no me gusta mucho, porque no me gusta mucho, porque no me gusta mucho, porque no me gusta mucho, Y me explico. Lo dice las dos hijos, cuando se me gusta mucho, para la gente francesca, y en la causa de la vida de la población, de la población, no me gusta mucho, ni a sus pasos. Era por ese, no me gusta mucho. Por eso sale, pues, a las dos, que sean más los hijos, y la mayoría de los que tienen problemas, a través de la vida de la población, es sobrepaborar a los problemas. Ya no, no, lo he pedido. Cuando lo denunciaba, pues, obviamente, es un día más, la realidad de la vida de la población, que no es difícil de participar. No, no, no. Yo no quiero disculpar, porque cuando lo ha pasado, lo leo. ¿Puedo decir que ha estado aquí? ¿Está un par de novia? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que cabe ahí? Siempre que lo postifico, ¿Qué pasa nada que se te guste? ¿Gastos fijos? Es igual que los alumnos a los alumnos, de una manera que el doctor. ¿Galto fijos no necesarios para el doctor? Pues, aquí estamos. ¿Qué pasa, no, 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 no. ¿No? Vamos a ver. Vale. ¿Qué está? Vale. ¿Vale al ser lo que es feliz? Vale, pues, pasamos con la votación. Voto, por favor. Una niñada. Pasamos al punto número 10, que es la cuenta de la legislación del presupuesto de 2019. ¿Vos habéis pensado? Sí, bueno, como ya ha hablado de la incorporación, la legislación es una cuenta general, no es una cuenta general. Bueno, la legislación es contar ingresos gastos producidos, ver cómo se ha quedado, nos hemos gastado más de lo que debemos, nos hemos gastado menos de lo que ha quedado, eso es el tipo que realizamos los grupos políticos, la adquiración de su competencia, su aprobación de alcalde, es un documento que se integrará en la futura cuenta general de 2020, que se inaugurará cuando se inaugure, que se invita a volver más adelante. Entonces, ahora simplemente es dar cuenta de que el alcalde en su día, con la resolución de la alcaldía de fecha que es el 12 de mayo de 2020, recordó la aprobación de la liquidación, y si pudiese ser que hay algo de eso, no ha cambiado. Creo que a todos los grupos les ha solicitado propia de dicha resolución, y se envió en la comisión de Hacienda que acabo de citar, punto número 5, el de las bases se encuentra en el número 4, pero es falta más, perdón. Y todos los grupos quedaron. ¿Vale? ¿Quién quiere decir algo más? Hay que la hectora que le ha solicitado. Yo tengo una notificación que simplemente, porque va a traer más a los otros grupos, es decir, que en la legislación, los resultados también se exigenan, y ahora tenemos un gran que no quiero, que también se va a traer este tema para su aprobación. De acuerdo. Sí, simplemente que esta data es como un trámite, que se hace en todos los años, por qué oficios tenemos la liquidación, por la parte, la gente está en la saldo positivo, independientemente de dónde se tenga una carita, y eso ahora lo explicaremos, y qué es absolutamente ordinario, porque el ayuntamiento será cuenta al pleno marzo como si tiene que ir. ¿Ciudadanos? ¿Vamos a venir a la organización? ¿Vale? ¿Partido Popular? ¿Con Rodríguez? ¿Casados unidos o votos fiel? ¿No? ¿Esa fue? ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Solidense y los otros? Pues entonces ya hemos dado un resultado. Bueno, como hemos dado cuenta, pasamos al punto número 11, que es la cuenta de los repartos de 2019. Bien. Se le da cuenta el informe respecto por parte de los repartos de la directora, fecha 11 de mayo de 2020. Se ha reportado a los grupos políticos en los que se dan cuenta de los repartos formulados durante el ejercicio 2019. Se le dio cuenta en la comisión de hacienda citada, en el punto número 14, y los grupos políticos que dan cuenta. Porque tampoco, pero la ley que tiene una metodología de un sector, pero luego se da cuenta de las siguientes sesiones de la Comisión 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 de la Comisión. Gracias. 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 Los gastos que aparecen son completamente provisionales. Cuando nos reunimos todos los partidos políticos para hacer un paquete de medidas para tratar de evitar la crisis de la pandemia. la crisis de la pandemia. he presentado varios documentos en varios partidos políticos para tratar de las medidas. ¿Vale? De hecho el documento que ahora mismo está aquí encima de la mesa. ¿Y cuáles son esas medidas aprobadas conjuntamente por todos los partidos políticos? ¿Vale? De esas medidas hay varias cosas de aquí que no están en esas medidas. ¿Vale? De lo que van a estar en el 3º. ¿Vale? Asumiendo que hemos trabajado muy bien y recordamos donde es esa medida, lo cierto es que aquí están las medidas que luego vamos a firmar y lo podrá comprobar la persona que lea la documentación y otras medidas que se han introducido aquí sin el acuerdo de todos los grupos políticos. En todo caso se aprobó ese efectivo porno. Pero no están en las medidas de COVID planteadas en ninguna región desde ella. Y llegó a eso. Lo digo porque es que son dos diferentes sustancias. Entonces, en primer lugar decir que estos datos son provisionales porque los datos de sanidad y de identidad del pueblo son en una especie de pandemia algo totalmente replicado. Todo lo que iba a decir, desde el minuto 1 eran propuestas que se trajeron y reportaron todos los grupos políticos sin ningún tipo de debate. El debate estaba siempre de dónde se sacaba el dinero y de cómo se hacía este acuerdo final. Ahí es donde esta vez que llevamos. Llegamos a este punto es decir, que va a haber medidas, que va a haber que implementar que no están contempladas aquí. Están sin valorar el coste de la escuela de verano y en todo este bloque no hay partida para la escuela de verano. No hay partida. Se supone que se trata de partidas que hace bloque con todas las que yo llevo. Tampoco están contemplados los gastos que habrá que hacer en los colegios, nada más iniciar el curso porque ya la atención hay que ha dicho que lo que ella no lea, que nadie que haga los 100 minutos. ¿Vale? Hay también gastos de, decía, la escuela de verano y la construcción de limpieza, de otra forma que habíamos hecho con otro motivo, de comprar más caídas para los niños, que también se están utilizando. Y todo eso no está contemplado. Habrá que necesitar el dinero posterior. En cualquier caso, en las medidas que acordadas, en las medidas que acordadas, creo que todos, no estaba ni la inversión de caminos, ni el urbanismo, acceso de terrenos, ni el urbanismo, estudios y trabajos técnicos. Esas caídas ni estaban ni están en el documento que se supone que es todos. Vamos a firmar todos los concejales de este edificio. Y se puede ver perfectamente porque lo hago de facilitar el sistema. Porque esas tres bloques no son medidas contra la pandemia. Por lo tanto, yo felicitarles de todos los recortes adoptados, al igual que José Vicente ha hecho, pero decir claramente que esos tres apartados no están ni estaban en las medidas ambientales. para que creen clarísimas que están en las medidas. Bien. En segundo lugar, se han metido estas tres partidas, son tres, haciendo un bloque federal de partidas con las que, especialmente izquierdo, ya no están en las medidas. Yo no estoy de acuerdo con las gafas en las generaciones de gastos, ni de promoción cultural, ni de gestos populares, ni de la consultoría de derechos. Estoy de acuerdo porque son áreas que tienen un presupuesto relativamente reducido dentro de lo que es el votante general. Y porque estudiando los presupuestos, he observado que solamente la parte personal, de puestos que teníamos que haber contratado, y no hemos contratado con el día que avanzaba en la bancada anterior, y que era el deporte del gobierno, y teniendo en cuenta solo lo no gastado desde enero hasta ahora, había dinero suficiente para coger los 66.236 euros que se han tocado de partidas presupuestarias. ¿A qué hay dos diferencias de la misma? Una que es el presupuesto del 2020 que se tiene que prorrogar en 2020, y que está pendiente de modificación, y ahora veré la propuesta que yo voy a hacer al pleno, para que se vote hoy y se lo cree en forma de opción de un día, será igual. Hay una que hay partidas que corresponden al presupuesto global de acentamiento entre las que tenía que estar la contratación de camino, la contratadora y las que, por ejemplo, estudiamos técnico, que no iban dentro del papel que tenía que definir. Por lo tanto, entiendo y propongo que todas las bajas y aplicaciones de gas, de ese bloque, vayan a parar de la pagina de personal, sabiendo ya que hace falta pagar la subida de intervento de todos los trabajadores de personal que aún así era ese dinero para pasar. No obstante, si eso no se quiere hacer, votaré a favor igualmente. Por ejemplo, si ha puesto en un bloque paquete todo para forzar la aburación, yo lo votaré a favor porque no lo voy a dejar. Si me dice que no voy a dejar que este procedimiento se retrasase más de lo que ya se ha retrasado, porque había una demanda específica de izquierda o derecha, compromiso de que las medidas salieran por lo menos. Entonces, ahora no voy a retrasar el procedimiento. O sea, aceptaré. No declaraba el procedimiento que se me recorte el espacio. Lo aceptaré. Pero digo ya que hay dinero en otras para hacerlo sin portar las vacías más pequeñas. En mi caso, además, no resulta tan aconsejado. Eso es. Nadie le preguntó. Sí que se le preguntó de qué dinero se podía gastar. Pero respondí que ninguno lo que iba a programar la cultura. En verano no era así. Pero esto se lo había programado. Por lo tanto, lo que no va a esperar es que no nos daré ahora. Y yo creo que lo utilizo a nadie que de lo que sepa, todo el mundo para el Estado. Se recorte en este momento. Digo, ya he dicho. Como se ha votado nuestro objetivo completamente en este sentido. Ya, ya tiene razón. Se ha votado que venga al menos no. Yo lo voy a votar a favor. Pero diciendo, evidentemente, que hay dinero en otras partes para llevar a cabo todo eso. Pisa la pregunta es en qué. Que la procuradora, porque lo de los caminos, para construir una situación, si lo aprobamos en realidad, lo aprobamos en realidad, por decir, es totalmente de acuerdo. Lo de los gestiones y trabajos técnicos, si lo miramos con respecto al señor alcalde, de que va a hacer falta hacer contactos para llevar a cabo, de terminarse en este, es el trancheco. Pero la norma de procuradora, que por cierto es un tema de medio ambiente, de reforzaciones que yo he dicho todavía, creo que se puede pagar perfectamente de la partida de un proyecto, es la sustentabilidad. La interacción personal, de dinero de personal, que va a haber elaborado este año, de plazas que no han sido contratables. Como creo que se puede pagar en esa partida, los tendría, que se debe, que se paga en esa partida, y los tendría son las partidas que son importantes dentro de los presupuestos probados. Por lo tanto, hago una pregunta. En el plazo más grande de 15 días, se convocó una reunión de todos los grupos políticos, para que estuviera con la publicación del presupuesto probado. Y en segundo lugar, que, si lo debajo de los tiendan bien, se modifiquen los 92.627 euros de la norma educadora, pasen a pagarse de la partida de personal, y salen de aquí, porque no son ideas ni. Es más, lo de la norma educadora se va a pagar en 5 años. ¿Cómo va a ser su ley de acudir? Es que no lo es. Y es que, vamos, ya pareceré que nadie, de mis palabras, saque esa demanda de conclusión. Porque desde el punto uno, he defendido, con la máxima claridad, todas las heridas anticovictoras, absolutamente todas, como consta a todos los grupos políticos que se han hecho. Dicho lo dicho, repito, por dar el favor, si no hay una buena certificación de ese punto, en el tema que acabo de decir, manteniendo un buenísimo estudios que hablamos técnicos, no solo con esa calidad, sino que cierta contra la basata, contra la basata, porque entiendo usted, igual que parte, de cambiar inversiones, ¿eh? Nosotros también tenemos propuestas de peligros que queremos llevar a cabo en el futuro, ¿eh? Igualmente, en el año, 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 pero la norma educadora, que se va con dinero de personas, de todo lo que no se ha pagado hasta el momento. Hay un montón de tasas que, aunque ahora salgan, todo se hizo en el estado. ¿Vale? Estado. Ya no se va. Por lo tanto, y tenemos que hacerlo para que hay un cliente, que hay un cliente, que hay un cliente. Y eso es lo que hicieron, que hay que decir en esto. ¿También? Vale. Yo contestaría un poco de, ¿por qué se destina el dinero de una manera u otra? ¿Vale? Sin entrar en el fondo de la capacidad. A ver, estamos en contacto, como que, todo lo que viene de educación, etcétera, que hay un cliente. Tú puedes hablar con dicha, que hay un cliente. Si tú… No tengo mucho. Ah, no quiero. Ah, ha sido así. Era para que, para que, para que te vaya, no te vaya. Sí, eso es. Sí, eso es el cliente de la idea. ¿No oís? Sí, ese es el cliente de la idea. ¿No? ¿No? esas partidas que se están generando sino no las gastamos enteras no son susceptibles de modificaciones de crédito posteriores porque la ley lo marca entonces eso pasaría pero este tema 100 estar a cien por cien porque se establece porque si tú por ejemplo ahora hay determinadas medidas que te metes un porcentaje y después lo metes otro tanto a los permanentes de tesorería en el supuesto de no gastar algo de todo esto y esa parte de la que se lleva a aplicaciones presupuestarias son susceptibles de volver a modificar el crédito quiere decir que si nosotros estamos ahora en este momento por ejemplo el año más grande que será de los 300.000 euros destinada a los autónomos no se gastará una parte por lo que fuera digo esa porque no puede ser cualquier otra como 5.000 euros de comercio porque también viene de remanentes de ya esas son susceptibles de volver a hacer modificación entonces esas sí que podrían ser destinadas a otra cosa porque desde mi criterio no se tienen que hacer las expropiaciones desde el presupuesto en este momento porque esas partidas de las que se están hablando son susceptibles de modificación posterior en el supuesto de que las necesitemos y en este momento todo lo que viene de dificultación y de otras entidades no serían susceptibles de modificación quiere decir que después necesitamos dinero porque hay un rebrote porque a la mitad nos las hemos ponido ya de nuestro presupuesto principal no serían susceptibles de modificación por la otra parte entonces yo según mi criterio igual que esas partidas de las que se está hablando en este momento servirían para reponer si en un momento determinado las confinanías a las cuales se les ha quitado pero entre todas estamos hablando de unos 40.000 euros yo por ejemplo llevo la partida de los diarios y también son 18.000 euros que he considerado que si después se quiere que reponer porque finalmente se atreve a las pruebas pues ahora se repone pero en este momento la más importante es que me interesa dentro de esto para que todos esos gastos para poder llevarlos a cabo porque son partes que son susceptibles de modificación unas expropiaciones que metamos en algo estamos obligados a pagarlas y encima nos llegaría un momento que si no las pagamos ya no tenemos los requerimientos nos pueden llegar a compensar con las propias ayudas quiere decir tú debes no hay de 2.000 euros en las obligaciones por el proyecto que quieran municipios es este cuando te vamos a dar todos los fondos que tendríamos en nuestra administración que vamos a restar esos 92.000 euros y no sé si es susceptible de modificación entonces claro hay que jugar un poco con el dinero que tenemos que es susceptible de modificación si en un momento determinado de nuestra casa esto de esto si no se basta se podrá reponer pero de lo que sabemos que se va a aprobar una vez aprobado no se puede modificar el gasto fijo que sabes que es real el gasto que ya ha realizado y el requerimiento que te hace desde el punto de vista del primer premio quiere que ir a lo que nos va a no sustituir de modificar de ahí no viene eso si después se tienen que reponer desde otra partida porque son necesarias hay partidas sustituir de modificación otras o no son yo bueno ahora me toca no ya si a ver yo al respecto coincido por la de modificación todavía pero sí que esto que hemos hecho a cara pues da respuesta a una eficiencia y diríamos que no estábamos un estado más grande para así decirlo porque eran cosas que no se habían gastado y además era lo más rápido para ayudar a esto cuando va a ir no obstante si nosotros pudimos comprender a realizar todas las partidas esas y otras muchas más como decía es decir esto simplemente para dar respuesta a estas medidas por el criterio que estaba introduciendo taría pero eso nos implica que esto sea un casquillo cerrado en el que eso tiene que ser así por por razón absolutamente que nadie simplemente es la respuesta directa a lo que hay ahora sí que es verdad que se han producido en esta combinación de proyectos cosas que no están en la COVID no es todo COVID no lo es porque teníamos necesidades como por ejemplo las operaciones o los otros crecimientos teníamos que ver la luz del parque de la barra y cosas que miramos cuatro cosas y también de todas no están todas las medidas que hemos pactado y que sí que están en el documento por ejemplo el tractor ahí hemos puesto pero sí que estará en el plan de inversiones que viene eso tenemos que decir en estos días ahí lo lo detenemos de todas formas hay cosas que ni siquiera sabemos una cantidad no la sabemos por ejemplo cuando va a gastar el suelo de gano o lo de la lucha que estabas comentando la lucha de los colegios pero sí que tenemos en el pacto una referencia que si eso es necesario obviamente será entonces por tanto se tendrá que implementar esa facilidad de detención estamos dando una respuesta a la cuestión puntual que ahora se tiene que mirar después pues pues será luego también está incorporado en estas comunicaciones algo que tampoco era una respuesta a los más estrictamente en el plan de reanimación que era la adquisición de un organizador eso no estaba no estaba no estaba en todo caso ahí está no lo recuerdo sinceramente no lo recuerdo pero está puesto está puesto creo que nos creo recordar que nos está en el plan inicial de la operación creo recordar y si me equivoco pues me preocupa lo metimos estamos aquí arriba esto tendríamos comprado tenemos una oportunidad ¿vale? eso es el plan que lo dijimos hacer y estamos abiertos a hacer otras cosas esto es una respuesta y ¿cómo? y y y y y y y Yo no sé hasta qué punto se puede coger todo en forma de constancia, pero yo lo estoy diciendo, es que estoy abierto a analizarlo después de este pleno, como está ocurriendo, pero en el estamento. ¿Cómo lo ha dicho? Sí, lo que ha preguntado variante es que la autoridad personal que está sin cubrir, creo que son de los 6 puestos, de ahí en estos momentos es muy probable que los 330.000 euros que están en un punto, esos 6 puestos, durante todo el año, en estos momentos se podrían afrontar perfectamente 180.000 euros. Entonces, de esos 180.000 euros, perfectamente se podría sacar para que quise ya las asociaciones, pero también es cierto, como tú has comentado antes, que hoy hemos recibido el cinturón, en la cual no te dicen que si la cosa va a tirarlo de normado, necesitarlo para comenzar ese tiempo, terminaría en octubre, y hacer esas valoraciones. Por lo tanto, viendo que no vamos ya hasta octubre, si la cosa sigue normado, que no se puede establecer otro cerroco o se recortan otras fases en el estado de guerra, posiblemente pase este año y no haya nada tramitado en cuanto a la importación existencia. Tendría que haber mucha presa dentro de la administración. Por lo tanto, me gustaría, por favor, me gustaría, por favor, cuando Dios me gusta la palabra, que no es el único que creo que pasa, que tendrán que tengamos la paciencia de esperarnos a que termine. Porque si no, ¿verdad? Resuelto mis problemas, callar la boca, como la boca hay aquí, y aquello que tenga que resolver todas las dudas presentes a los ciudadanos, que tú no has la palabra y que me explique. Si puede ser, si no puede ser, se me dice, yo me cambio, cuando termine el tete de hablar, que me parece. ¿No? Es que dejaré ser algo igual. ¿Y vamos con tus preguntas fallados? Claro, puedes proseguir como quieras. Pues que, luego, aunque no estamos hablando de preguntas, que no vamos a ocurrir en otro día. Porque yo soy los arquitectos de todo el mundo. Bueno, bien, ahí se ha metido un parque de, has comentado también, un parque empresarial de algo que, digamos, todo el año pasado, se reaccionó. Por lo tanto, se tenía conocimiento, se había retido conocimiento, parte de que corresponda de que esos incrementos tenían que estar contributados. Y estamos en junio, y nos encontramos en junio, son 25.000 euros de incremento de más de emergencia. Entiendo que algo, somos responsables de nosotros, como que no lo hacemos bien. Y tenemos que admitirlo. Si hagamos más pasados en la recepción, a que se va a hacerse allí, en la fotografía es pertinente, de que, como fue la recepción del polígono, tenemos que tener en cuenta, yo no sé si no son a nosotros, no, no lo sé, como políticos. Pero es un número estético, a los cuales, en las notificaciones, lo lógico es que estén sobre la vota que corresponde, y ahora la vota que corresponde, fiscalización y control sobre esas cosas. Porque después viene, y yo entiendo recientemente, a la posicion, o en ese momento, o la que haya, que nos pueda dar una necesidad de la roya. Yo no entiendo recientemente. Y nosotros no estamos aquí para eso. Igual que entiendo que nos ha preguntado antes del reparto, por el tema. Pues simplemente, con un convenio humano, podríamos solucionar todo tipo de repartos, que se han hecho hasta que salgan a veces. Que la verdad es un convenio humano, porque no es lo que hacemos nosotros, lo que hacemos a los técnicos que tenemos. Todas estas cosas, que es una de las personas que sí. Y quiero recordar, en el 2018, aquí hubo una moción, porque le damos proponibilidad, por el caso de Ruiz, y en este momento, de la Universidad del Personal, que se ha aprobarado, lo que costaba, y se ha aprobar estado el centro, pero los tres años últimos, para que la cosa, pero si no, es cierto, es lo que se ha decidido. Claro que, nos ponen las claves del terzo griego, y al Partido Popular, y en este momento, el PSOE, el PSOE, el PSOE, el PSOE, el PSOE, el PSOE, pone, hace un opinión de la respuesta del PSOE y tenemos el mismo. Entonces, claro, pero el PSOE, para los dos semanas, no está a ser en el positivo postuloso. Hay veces que vamos a poner las cosas que las otras. Y tenemos que echarle la balanza, tenemos que pensarlo. Doctor Mordelo, de la depresión, no es necesario para cumplir las necesidades, y tú de la deputada hoy en el sur, que a lo largo, será garantable para todos nosotros. Y para todos también. O nos dedicamos a, entretenerlo, en otros mundos, otras actividades, que al momento son tan productivas. Creo que eso hace que en una de las que miramos, nosotros como grupo de gobierno, tocan y por supuesto, la propuesta de Valencia es la idea correcta, lo que he comentado anteriormente es que va a ser muy interesante que estemos todos en un bar de trabajo porque esto se va a dar y tenemos que ver los presupuestos los presupuestos no pueden estar los presupuestos han muchas más partidas de lo que se puede pasar mucho más partida de lo que se puede pasar los problemas de la calle los problemas de la calle los problemas de la calle y los remanentes no te van a bajar con los demás entonces tendrán los primeros para la autoridad yo creo que es cuestión de la voluntad política para hacer otra cosa vamos a ver, un señor a jugar, ¿dónde está la carrera? vamos, antes de repetir a esto no pagar la adquisición de tenerlo de la mano después ¿qué han dicho? es un tema de la idea del cliente y nadie te reconoce se le puede pasar con la legislación que a mí se me pueda acobrir ni incumplir la ley que el recuerdo ni incumplir la ley ni que no pagar la mano de la droga y el resto de los años y digo esto porque hay una cuestión que se llama lealtad y cuando empezamos con todo el tema del público lo primero que se ha presentado a la mesa ha sido el sujeto para el cliente que además era lo mejor para no creerlo que el presupuesto no se lleva el presupuesto es el presupuesto y todo lo demás el presupuesto cargaría el financiero con el presupuesto vale sacar esto de aquí no significa decir que tú me llevas que es todo el flujo de conversación basta que no hasta lo que pruebas sin tomar el salario y el presupuesto de la parte de esta semana no tuve el presupuesto el presupuesto ni el presupuesto ni el presupuesto ni el presupuesto que tienes que gastar todos los fondos que otros quieran hacer para no tener el presupuesto y que se acercar hasta que los todos coge lo que te falte para el presupuesto y el presupuesto y el presupuesto es que no tienes el presupuesto resultó que el presupuesto que había un acuerdo inicial ya que no se quitaría de ninguna manera y se ha tocado oye y vuelvo a la cajita propuesto quiero que se peguen lo que haya robado pero lógicamente nadie nos va a convencer de que aquí partiendo de un acuerdo alto se han introducido elementos y yo no entiendo porqué a pagar de unas determinadas cantidades porque podría hacer ahora miles de disertaciones pero como no que no se traga la maldad sobre todo lo contrario que no se vea bien no las vea lo que se le digo es que como hay dinero que se dejen las partidas de todos y en una negociación posterior cuando hagamos las modificaciones de los pesos y en función de lo que tal aún no vaya a gastar y teniendo claro que se lo va a gastar ¿eh? oye las personas nos va a gastar su dinero que lo pongan en esa posición pero sí te voy a decir yo voy a votar a favor lo que he dicho desde el primer momento para no pagar las salidas que es lo que le traen a los pequeños empresarios y todo el fondo que hay aquí que es necesario para la salud no es para ti es para todos porque es para la salud la gente y para intervenir en una pandemia lo demás son minucias lo que digo es que hay acuerdos que saltarse las cosas es muy doloroso y que para eso es completamente al dinero del presupuesto ¿qué es lo que deberías hacer? en cualquier persona de tu mundo se lo haga no vale y he dicho la partida de la que más claro está yo te ponen una voz la idea de su nombre entonces te da igual si uno quiere estar en la que es más al terreno ya está al terreno si no hay voluntad de que eso sea así se lo ha dado de otra manera lo tenemos todos a favor y ahí te dará te dará constancia te dará constancia que he dicho que es una de la que tenga la voluntad de no pagarlo simplemente hay una distinta para que tenéis el cómo pagarlo yo soy partidaria de que si sobra eh más adelante a las que tenemos que enfrentarnos a un rebrote y ampliar las medidas con que tengamos partidas presupuestarias de las que en un momento determinado podamos hacer modificaciones porque si en este momento las abordamos y los fondos de cooperación nosotros el tipo de modificación posterior podemos quedarnos sin dinero entonces meter eso a algo que va a ser un gasto fijo en la boca aún es susceptible de modificación si hay un rebrote que me parece que lo importante es pues separar el dinero para poder hacer frente a esos gastos servideros porque ahora sabemos los gastos que tenemos en este momento no sabemos los gastos que se nos van a venir entonces yo creo que además ha sido un acto súper generoso que nos ha tocado mucho la salida porque estamos hablando de 60 millones entre todas yo que sé que dejemos dinero por ser de emergencia entonces que tengamos que tener un momento determinado si ahora mismo por eso si se trata de todas las partidas en comunidades mías decidimos ahora quedarnos sin dinero para hacer modificaciones se tiene un rebrote desde mi punto de vista es un error pero son inferencias de criterios pero nos tonificó que nadie no quiera entre a los gastos que se agrae 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 Aparte de la necesidad de tener clientes, porque la necesidad de los clientes del banco es inversión. O sea que no es cierto que los mayores de la señora, y como no es cierto lo mayor que los mayores de la señora, pues no podemos hacer ninguna cosa. Pero los de la señora, ¿qué son? No, quizás, los dos alumnos han... O sea que... Sí, en primer lugar, si no he estado acostumbrado en compromiso cuando la toma la concha en el cárcel, disculpadme. En segundo lugar, cuando yo hablo con el señor alcalde es porque en la sesión se está realizando algunas afirmaciones que no son correctas. Y por eso me he permitido decirle. La percepción ha sido la siguiente. Si yo entiendo bien, y creo que entiendo bien, el documento que se ha referido con respecto a la expropiación, pide un local no para mostrar las declaraciones, sino para firmar las actas previas de ocupación y las indemnizaciones por rápida ocupación. Lo que se llama el asapo y las indemnizaciones. Y de esto entiendo por qué se intenta el libro, la perspectiva de la presentación. Y eso supone que la consellería, para cuando firma esto, lleva una cantidad inicial a la propietaria mínima. Pero, de acuerdo con la ley, en un plazo prudente, debe pagar las valoraciones que ya tiene hechas en el proyecto de expropiación que mostrará aquí, en el que nos afecta, y en un periodo razonable. ¿Por qué? Porque si no lo hace así, los propietarios pueden perfectamente recurrir, diciendo, oiga, esto de urgente no tenía nada. ¿Eh? Porque usted me imprimó en la clave de ocupación hace tres años y no me apagaba. La urgencia ya no está limitada. Y se estuvo a todo el procedimiento, se les suben las indemnizaciones, como mínimo un 25% porque han ido, lo había hecho, ¿eh? Y entonces, eh, mi consejo, yo reconocía esto de la, de que se había consultado para esto, vamos, vamos, voy a abrir. Es que, eh, esa partida, salga de ahí, o de donde tenga que salir, la tengamos prevista. ¿Eh? ¿Por qué es que la vamos a necesitar? Pues sí, sí, sí. Yo vivo en un plazo reversando, que la consellería para que efectuamos los proyectos con la actual situación distinta. José Luis, que la cantidad tiene que estar, eso, y a Dios. No es 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 eso, y a Dios. Lo que quería decir es que la consellería no tiene necesidad la valoración. Hay cual, la cantidad, la cantidad, la cantidad, la cantidad, la cantidad, la cantidad. Lo que viene ahora es afirmar un papelito, para poder mostrar la obra, sin haber tapado cultural. Eso no había dicho, ¿tú? ¿Tú? ¿Tú habías dicho? No, por eso no, no, no. Pero, pero, pero... ¿Por qué ha estado el pacco ha dicho una decisión de consellería? Sí, la verdad es la forma. Yo la acepto, pero yo no existo. No, pero es que el problema de la cultura. ¿En dónde vas a dar un manual de papel? Porque me he planteado hasta la mía en... Oye, son conselleres y el alcalde del pueblo también está ahí. y que tal vez que es la casualidad que siempre recuerdo que ustedes no se usaban por lo tanto, pues entiendo que a mí me gusta más importante lo que estoy diciendo yo y el más importante es que entiendo que lo hago, pero perdón es un orden es que lo entiendo de usted como que se salta y lo que es lo que nos hablamos si, pero respecto a la que está anteriormente, si todo usted no es que no se daba la edad para informar al alcalde o un deseo yo, bueno pasamos a votos a favor por tranquilidad pasamos al punto número 13 es la expresión de vigencia de la demanda fiscal aprovechamiento de la red de la atención pública municipal con generalidad lucrativa de la demanda fiscal de la edad fiscal de 2020 bien serviu con el número 12 en la comisión de información de la defienda de 3 de junio informaron que ahora normalmente a la acción socialista contra mí perdónida para que el popular y el ciudadano quedara menos creo que la simple disputa de los del día ya se dirá se explica con su mismo eso de las medidas que ya pusieron en el plan y es que nos cobraron las terrazas las tantas de mazas los otros pares y para que la gente se les ha presentado a la superficie hasta donde donde se han venido en lo que ellos han venido básicamente y entonces es una formalidad yo quería recordar que esto no nos evocamos propietarios de la decisión pública posiblemente la cuenta de los hechos pasaríamos al siguiente punto que es dar cuenta de la demanda fiscal de los que dice si después de esto la idea que tiene entonces ahora vamos a ver eso si vamos a ver si voy a escuchar sería el punto de la pregunta de la fiscal de los que dice bien como si no se ha presentado en el plan que estamos viviendo el alcalde ha detectado en la próxima discusión comunicando que hay una discusión para hacerlo más adaptable y el más alto la resolución que lleva fecha es la 13-20-20 lleva fecha de 31 de enero perdón 31 de marzo 2020 se ha repartido a los grupos políticos en la propia comisión o lo antes el tema se vio en la comisión de acción que ya he quitado y nada todos los grupos que la han abierto es una comisión de manera grande que ha afectado con un gran pleno de que se ha dictado lo mismo y la comisión únicamente era si se puede explicar algo pues es que sea así si no pasamos también sí simplemente eso comentar que se ha modificado la posibilidad de que aplicamos el calendario fiscal entonces con todo el tema de los COVID con todo el pago de los impuestos y los fraccionamientos con la fecha de la ley que se decidió modificar para dar el más amplio margen posible a cabo de todos los municipales estaban a excepción de los que ya estaban acordados a acordar el fraccionamiento simplemente después tenía una complicación pública para que de la llegaciones entonces creo que ya desde sino que la semana pasada está el interés para la las mayor facilidades posibles de todas las comunidades en el favor de los que ya están tenemos una información que es señor encarado y pasamos al punto número 15 que es la granza general de la confesión de sus opciones José Luis explica la explicación y José Luis dice el fondo paso por la comisión citada que se informa por el partido socialista es una balanza general que regula la decisión de soluciones y el presidente Ricardo va a tener la misma bueno encima y y decir que no existió la razón de contar en este ayuntamiento de regularse la concesión de soluciones, por lo tanto durante muchos años, para decir que desde el 77 desde aquí se han estado dado porque se dirán mandando las soluciones, los procesos de edad, los que necesiten existirán los siguientes requisitos, pero no había la verdad que lo detrás. Por lo tanto esto nos va a ayudar a marcar los criterios en cuanto a la hora de poder o el caso de cualquier entidad o la asociación que venga a solicitar los estudios de edadicto, tiene que presentar un plan de que es aquello que va a realizar, que tiene que representar la sociedad. O sea, no que viene el que víctilo porque yo soy una asociación que va a ser y ya, pero a la sociedad en Chester, tú que le vas a ofertar como tal, que vas a dar por lo tanto viene a recoger exclusivamente supongo asociación de las instituciones como se dan por esto que es algo que sí, pero no yo te doy algo que te lo puedo pero tú se lo tienes de acordar. Sí, pues más o menos pasta de luna, ya está aquí. ¿Ciudadanos? Es algo que se escapa la reclamación. Sí, pues más o menos ¿Qué es lo que se va a hacer? No, no, ya está aquí. 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 Gracias. 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 ¿De acuerdo? Vale. El primer ruego es que, por favor, que no me hagáis, cada vez que no se me envía una documentación que solicito como ciudadano en tiempo y forma, tener que recurrir al síndice de Greuches para perder otro mes, otro mes y pico, para que falle a mi favor y al final me la tengáis que enviar. O sea, enviadmela con el mes de plazo que tenéis, que creo que es suficiente para reunir la documentación, salvo los tres últimos meses, que es comprensible, ¿vale? Pero tenéis un mes de plazo para reunirla y tampoco pido tanto. Me falta por mandar todo lo relativo que solicité a la documentación. Este decide, Fence Study, los presupuestos, etcétera, ¿vale? El plazo, descontando los tres meses de alarma, vencería en un par de días, si no ha vencido ya, para que me lo enviéis, descontando estos tres últimos meses. O sea, es que ruego que me lo enviéis a la mayor ordenada posible. Bueno, eran dos ruegos y una pregunta. El segundo ruego tiene que ver con las ayudas a autónomos y a empresas de aquí del pueblo y es que como se ha dilatado tanto en el tiempo la celebración del pleno en el que se han aprobado esas ayudas, posiblemente, si se cumplen los plazos más o menos legales, hasta octubre o noviembre no las percibirían. Esta, hombre, no, un mes, por si alguien quiere recurrir la decisión, luego tendréis que preparar los pliegos o las empresas para solicitarlo, habrá que comprobar los números de estas empresas, a ver si existen lo cierto, tenemos a gusto por medio y luego ingresarles el dinero. O sea, te vas eso, octubre, en el mejor de los casos. Lo que os pediría es que activéis todo esto lo máximo posible. Hay empresas que han estado tres meses facturando cero, cero en este pueblo, cero. Y creo que es el momento que nos tenemos que apoyar. Yo rogaría eso. Y la pregunta que quiero hacer es la siguiente. A ver, en una propuesta que creo que es de 24 de abril, en las ayudas, vale, en el plan de contingencia contra el COVID, en las ayudas económicas que se propusieron en un principio, creo que el 24 de abril, las ayudas para empresas y autónomos, para pymes y autónomos del pueblo, en principio eran 400.000 euros y luego hasta con posibilidad de 200.000 euros más. Era la propuesta. Ellos se han aprobado 300.000. Me gustaría saber dónde están los 100.000 que faltan hasta esos 400.000 que se propusieron. Bueno, yo déjame que te responda. Por el tema de 7 y 8, esta de local, creo que no. Vamos a ver, me voy a empezar a parir que estoy para responder lo que nos ha mandado el CITIC y le preparamos un informe. Mónica, yo, me, creo que con Javier lo hemos cumplido. Y la de este es decir, ¿a qué la he mandado el 7 y 8? No la he mandado porque no la he mandado porque entiendo que habéis tenido tres meses. ¿Te refieres a lo del principio de las de espacios ciudadanos? ¿Te refieres a este de los años? O sea, ¿también hay algo que yo no voy a buscar o no lo voy a traer? Pero que yo no voy a buscarlo, ¿no? Si tienes un registro de entrada del mes de febrero. Sí, pero yo no voy a tener que funcionar en el mes de febrero. Vale, pero yo lo presento telemáticamente. El registro de entrada está ahí. Si no te lo entregan, toma las medidas oportunas con la persona que no te entrega esos registros de entrada. Esa es su culpa mía. Y te la responderemos. La siguiente. El tema de las ayudas a la colaboración y lo que se va a retrasar en el pino. Vamos a ver ahora esto y desde esta resumen de la universidad y en esta quinta días publicado. Y las bases de todos los grupos ya tienen un programa de las mismas. Vale, que se ha juntado de tres fuentes. Las de Harry, las que como presentó Harry, las de Harry y las de Harry. Vale, entonces, para que fuera más rápido, sí que hemos cogido una plaza de vacancia del organismo y entonces quedarse un administrativo. Y entonces es una contratación que se va a dedicar a resolver estas ayudas y a informar a los autos. Es una de las que tenemos pactadas para la alimentación de la gente que está haciendo. Y luego el resto del dinero. Pues el resto lo vas a conocer porque lo vamos a firmar y vas a ver dónde va a ser destinado todo. A ver, yo me refiero a que la propuesta que se hizo pública, perdón, es poco justificada. Pero antes que llevo la información, se llevó un acuerdo de que se me quedaron solamente 300.000. Pero si hacía pactadas, se lo caía de más, que se ponían solo 300.000, porque según los cálculos, que no recuerdo quién había hecho, en función del número de empresas y la cantidad que podían pedir, no queríamos poner más dinero y que luego quedase con el problema que ha explicado que el IVA te quiero subirse la salida. Entonces, que se iba a partir de 300.000, pensando que eso es una escalera y si hacía falta más, se portaría posteriormente. Que quiero que llegas a esperar con ese valor que llevamos todos los políticos, ¿vale? Esa es la cosa que es decir, que lo tiene partida y si hacía falta más, se compraba más. Eso lo veo como... Esa es la pregunta. La cuantía individual de las empresas que han estado cerradas es más alta que la de las... Que los individuos de otorguegos son muchisos más calentos. Así que, creo que vamos a subir el ínimo. Hemos intentado a hacer nuestras vacías, pero hasta la identidad, para que pueda ser un punto, para que pueda ser un punto, para que pueda ser un punto. Sí, sí, no, lo único era que la propuesta... O sea, es lo único que estamos poniendo, con este grupo, con el nuevo... Sí, pero es lo que me refiero como la propuesta que es que ahora, que es que yo hice pública y que ya era pública, que se hizo pública, se publicó, ponía 400.000 y yo ya probé 300.000. Claro, no es que lo pregunte por qué eso, es que la gente, la gente, o sea, los que leyeron aquella propuesta, que es mucha gente del pueblo, había 400.000 más 200.000 y hoy se han aprobado 300.000 y era por... que lo expliquéis, porque la gente, claro, dice, oye, mira, ahora han recortado 100.000 euros aquí. Sí, 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 sí. Sí, sí. y como público sí que quisiera que se tuviera en cuenta la vocación de las concejalías intentar tocar lo menos posible y sobre todo desde lo que yo tengo tocado desde Cundura cuesta mucho necesitas tener claro para poder disponer se hace mucho trabajo para planificar algo pero no se puede desmortar y ya sabes que lo hace que dispones entonces Cundura, lo que he visto que tenía se lo había contado con las cosas limitadas y no te ha dado no te voy a dar todo simplemente es un juego que se tenga en cuenta y que se haga lo que se puede poner para esa canción